La abuela fuma La abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere Cuando la abuela baila no hay canción que se le resista La abuela baila todo pues tiene casta y alma de artista Meneando la cintura la abuela sabe como gozar El ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere Cuando la abuela siente que ya la noche va decayendo Ella se va a la barra, pide un cubata y anima el cuerpo Y con arte y anima el ritmo de la noche cuando no tiene que trabajar Y con arte y salero vuelve a la pista para bailar La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela bebe, la abuela bebe, la abuela bebe, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela bebe, la abuela fuma, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere La abuela fuma, la abuela bebe, la abuela bebe, la abuela baila, la abuela siempre hace lo que quiere